Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Lamborghini Aventador Ultimate y como dice aquí el título, exquisito tributo al Miura Roster bueno, creado por la filial de Lamborghini Ad Persona, este modelo mira el pasado con un exclusivo y llamativo acabado protagonizado por el color Asuro Flake basado en el modelo Miura y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como ya se ha ido sabiendo últimamente, desde hace mucho tiempo el Lamborghini Aventador dijo de manera definitiva adiós y bueno, como sabemos su producción terminó hace ya dos semanas atrás y lo hizo con las unidades restantes del exclusivo y definitivo Aventador LP784 Ultimate que se tuvo que volver a fabricar luego de que algunos ejemplares se perdieron en el hundimiento del Felicity Ace y bueno, ahora si Lamborghini presenta el último Aventador de todos, el último modelo Aventador LP784 Ultimate que pone punto final a la historia de los modelos Lambo con motor tipo B12 tradicionales porque su sucesor acompañará a aquel bloque de 12 cilindros atmosféricos con un sistema híbrido y bueno, se trata de un Aventador Ultimate Roster bastante especial que rinde honores al único Lamborghini Miura Roster que ha existido y bueno, el acabado de aquel coche one-off bastante especial se replicó con todo detalle en este último modelo Aventador también con formato escapotable de la mano de Adpersonan que es la filial responsable de las personalizaciones más especiales de la marca automotriz con cuartel general domicilado en Santa Gata Bolognese y bueno, como resultado se encuentra un Aventador que posee un color especial llamado Asuro Flake que replica el color original de aquel modelo Miura Roster y que se acompaña con el grillo líquido y una franja de enero aldebarán en la zona inferior de las zonas laterales y el paso de rueda posterior donde por cierto se encuentra el exclusivo emblema Miura Roster mientras que el splitter frontal, el difusor posterior y los faldones laterales poseen un acabado con fibra de carbono brillante y bueno, el resto de la cubierta posterior del motor también fabricado con este material están pintados con color negro al igual que las tomas de aire frontales por último, las llantas de este Ultimate están pintadas aquí con un plateado brillante a juego con el resto de la zona inferior y bueno, por dentro este modelo también replica el acabado del Miura Roster que posee una tapicería con cuero bianco leda con nero aldebarán a modo de contraste y bueno, el tablero también posee zonas en nero A de Alcántara con costuras bianco y en la zona de la guantera posee otra exclusiva insignia del Miura Roster bastante similar a la que lleva el modelo original y bueno en resumidas cuentas, un fantástico homenaje a modo de despedida a un coche único de Bertone que se estrenó originalmente en abril del año 1968 en aquella versión del Salón del Automóvil de Bruselas pero que nunca llegó a la producción, este modelo original por cierto pasó de mano en mano varias veces y aunque fue modificado en alguna ocasión en 2008, se restauró y volvió a su especificación original llegando a participar incluso en una versión de Pebble Beach donde se llevó el segundo premio en la clase Lamborghini y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao